Comunfort es ahora un pueblo mágico, pues ayer por la noche en Michoacán durante el encuentro de pueblos mágicos se anunció quienes entraban a la lista de esta designación y que Comunfort había alcanzado el título, sin embargo será hasta el martes que el gobernador del estado, Diego Sinué, haga la entrega de la placa oficial al municipio. Es un gran logro para la gente de Comunfort, el hecho de haber logrado el título de polo mágico, pues no nada más es el lograrlo, es el compromiso que acabamos de adquirir de mantenerlo, porque esto se certifica año con año, entonces el tema para Comunfort, pues los beneficios son enormes, los beneficios que vienen son enormes, hay que ser consciente a la población y a la gente de lo que se trata del ser polo mágico, pensamos traer por ahí algún conferencista del sector de la federación para poder bajarles toda esa información a la gente común, a la gente de nuestro pueblo y que entiendan en realidad el compromiso que se acaba de adquirir y también estén conscientes de los beneficios que van a obtener. En ese sentido, ¿qué decirle a la gente en sus palabras o en palabras más llanas para que puedan empezar a ver o analizar este punto de tener un polo mágico, de lo que significa, de qué beneficios te trae? Porque muchas veces como ciudadanos decimos, bueno y a mí, ¿en qué me beneficia que sea el polo mágico? ¿Qué decirle a la población para que ellos lo tomen como propio y bueno, ayuden a mantener esta designación? Pues es un movimiento que se dará en Comufor enorme porque la afluencia de turismo en México, en todos los lugares que hasta ahorita han sido designados por los mágicos, se han multiplicado y esta no va a ser la excepción en Comufor. O sea, si la gente que tiene su puesto en el jardín, que vendía su frutita, si vendía, no sé, 10 frutas al día o 20, se le va a triplicar la situación de venta. El tema ahí es general para todo tipo de comercio, para la hotelería, para los restaurantes, para todo en general. Entonces ellos deben de percibir esto, pero también deben de percibir, tener el cuidado de ofrecer la calidad que requiere este tipo de certificaciones, la calidad en cuanto a servicio, tener limpio, tener un buen trato con el visitante, esa amabilidad que yo creo que es parte de lo que ha correspondido a la atención de este polo mágico, potenciarla de la misma manera en ese sentido. Asimismo el director dijo que se debe hacer una fiesta para festejar con los comunforenses, pues es por ellos que se logró el premio, aunque también reconoció el trabajo de la administración pasada para que se obtuviera y relató algunas de las cosas que se ignoran en Comufor, como el hecho de que el pensador Dr. Mora era originario de este municipio y otras cosas que todos deben ir a conocer a este nuevo pueblo mágico. Fíjate que de las cosas que más nos tomó en cuenta el tema del pueblo mágico es lo intangible que tenemos aquí en Comufor, y te hablo de su gente, o sea, la gente de Comufor, tenemos por ahí temas de la tortilla ceremonial, es con la señora Consuela Venancio, es nuestra cocinera tradicional que nos ha representado en el extranjero, y son de esas cosas intangibles que no son tan palpables para la sociedad general que viene y nos visita, que las conozca, con eso se enamorarán de Comufor. Bueno, hay el tema, como bien me dice, del bocajete, tiene unos feldaspatos, no sé si lo dije correctamente, que son los puntitos blancos, que solamente se da en esta parte de la República, esa consistencia de roca, en la cual le da una dureza y le da un sabor a la salsa de Juan de Samuel. O sea, son cosas que la gente común no conoce, pero que ya adentrándose aquí a Comufor, viniendonos a visitar a Comufor, se darán cuenta que somos un pueblo mágico ya, por todo el tema intangible que tenemos, y también, claro, están nuestros retablos de San Francisco, cosas que tenemos tan especiales que no tiene ningún otro municipio. Yo los invito a que vengan, a que nos visiten, a que estén con nosotros, a que conozcan la historia de Comufor, porque tenemos mucha historia. Generalmente dicen, Comufor, ¿dónde está? Aquí pasaron cosas extraordinarias. Y yo creo que la gente que quiera conocer un nuevo pueblo mágico, será bienvenida aquí al municipio de Comufor. Recuérdame alguna de estas cosas extraordinarias que han pasado aquí en el municipio y que hoy en día pasan desapercibidas. Pues, mira, tenemos el museo de Dr. Mora, es un pensador increíble, que los invito a que lo visiten. Él es nacido, nativo, desgraciadamente hay otros municipios que tienen el nombre de Dr. Mora. Aquí somos Comufor. Todo ese tipo de historia que enriquece a un municipio, aquí la tenemos. Yo los invito a que nos visiten. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.